Muy buenas a todos, soy Benihu y hoy os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale Hoy os voy a hablar sobre una carta que lleva muchísimo tiempo en el olvido Y es que fue una de las cartas más fuertes del juego desde que salió hasta 3 meses más tarde No obstante, después de no uno, sino que además dos nerfeos que esta sufrió Se volvió en una carta literalmente olvidada que a día de hoy muy, pero que muy pocas personas utilizan Evidentemente os estoy hablando de el taladrito ¿Te imaginas que te digo el caballero dorado y te me quedas así con cara de... ¿Cómo me dices? No, pero la cuestión es, cuando esta carta salió no tenía ningún tipo de sentido Ya sabéis que es un híbrido entre un minero y un barril de duendes, pero como extraño La cuestión, cuando salió estaba extremadamente rota, es por esto que toda la comunidad se quejó La terminaron por nerfear y actualmente ha quedado en un estado un poquito nefasto No obstante, hoy voy a estar jugándola para ver qué tal va Porque si os digo la verdad, pues bueno, de momento voy 8 a 1 en gran desafío jugándola Y he de reconocer que estoy ciertamente sorprendido ¿Por qué? Porque me esperaba que fuera una carta simplemente terrible No obstante, no lo es ni mucho menos Es decir, me está yendo bastante bien de momento Pues bueno, vamos a comenzar en contra del típico macito de golem Que pues, la verdad, ha hecho una defensa de taladro bastante pro Ha defendido el taladro, pues oye, como los jugadores de golem de verdad lo hacen Y hombre, he de reconoceros una cosa Ahora mismo, si bien es cierto que yo he hecho mucho año en la torre Que bueno, podría estar más o menos contentico No estoy mal, preocupa a un golem En este caso, voy a acompañarlo con descarga Por cierto, si me notáis la voz así, un poquito de persona que está enferma Es porque efectivamente estoy enfermo Y ojo, cuidado, porque mi rival está completamente borracho Yo no sé este hombre que se habrá tomado antes de jugar esta partida de Clash Royale Pero montapuercos con golem en la victoria número 9 del gran desafío Es algo que yo no me esperaba Pero bueno, eso, disculpadme si durante el vídeo toso o hago cualquier cosa Porque eso, estoy un poquito resfriado Ya sabéis que evidentemente estoy grabando el vídeo en el momento que me encuentro mejor del día Literalmente, tampoco soy aquí masoquista Pero bueno, tenemos a un rival peculiar Bueno, es que peculiar, un auténtico psicópata Que en este caso va con golem más descarga, bruja nocturna y montapuercos Yo no sé qué pensar, o sea, yo si os digo la verdad Ahora mismo tengo un poco de miedo Espero que salga bien la defensa Pero, no sé, voy extraño, ¿vale? Entonces, vamos a preparar ya por aquí el tema de nuestros guardias En caso de que le haga algún tipo de hechizo a mi torre Tesla Pues no os preocupéis porque tendría el tema del taladrito Que la verdad está muy bien como estructura Pues porque distrae bastante guay Así que bueno, por aquí al pequeño mini peca Así que es cierto que no tengo yo muchos planes en la vida para distraerlo No obstante unos rompemuros Suenan como un buen plan para tan solo recibir un pequeño añá en mi torre Que también te digo, un añá en la torre supone mucho daño Y de hecho, pues casi me la tumba Pero bueno, tenemos ya nuestra torre a nada más y nada menos que 48 de vida Y la otra a mil, bueno, 1700 Ahora mismo voy perdiendo A ver, el caballero dorado es un auténtico genio del mundillo Y honestamente me acaba de hacer remontar de manera espectacular Pero sí que es cierto que voy preocupado Por cierto, si os gusta más el mazo También se puede jugar con Valkyria, ¿vale? En lugar de caballero dorado Pero, pues sí, a mí me apetecía meter caballero dorado Pues porque me hacía ilusión, ¿vale? Pero bueno, de momento llega por aquí nuestro mega ataque de taladrito En compañía del bombardero Y de los rompemuros Que por suerte va a finalizar En que evidentemente tumba la torre Y mira, estaría muy guay tirarle ya aquí el caballero dorado al bombardero Para que este no me moleste mucho Tengo también la bola de fuego para la máquina bruja O lo que surja Y en este caso, pues le va a caer a la maquinita Para que deje un poco tranquila mi torre Tesla Entonces, caballero dorado Como siempre haciendo un trabajo excepcional e increíble Y magnífico Por aquí llega de vuelta mi torrecita Tesla En compañía del pequeño espíritu Que como bien veis, pues nos quita de encima a todo lo que nos pueda llegar a molestar Y fíjate tú la pedazo defensa que tiene al final el mazo Porque dirás Hombre, Benny La verdad, estás jugando contra un mazo de golem Un poco XD Y te diré Sí, la verdad es que tienes toda la razón del mundo Pero oye, fíjate tú que a falta de 7 segundos Ya hemos ganado por completo Simplemente gastaríamos por aquí bola Nos ocupamos de que el montaporquitos No pegue más de un golpe en la torre Y ganamos Está loco mi rival O sea, creo que es más que evidente Que la verdad está un poquitito loco Pero bueno, una primera partida Cuanto menos extraña y curiosa Para colocarnos con un golpe a cero Y continuar Es que habéis visto Que el taladro como tal Es que no está mal O sea, ya sabéis que antes por ejemplo Al morir este generaba Un total de 3 duendes Y ahora tan solo genera 2 Pero claro Es que tú piensas que eso es quitarle un 33% De lo que lo hace estar roto Que es al final generar duendes Y pues esas cosas se notan Pero bueno, como siempre Buena suerte Ante este tremendo crack Y le tiramos nuestros modales de gatito Nuestra pequeña lanzafueguitos Y os digo una cosa No os prometo que vaya a hacerme 12 victorias En este desafío Porque repitamos Es una carta olvidada Que actualmente Es que no he visto Creo que a ningún top mundial Creo que hay un top mundial De hecho, vale Que le gusta muchísimo el taladro Y lo lleva jugando Desde el día en el que salió A pesar de que lo nerfearan Pero bueno, al momento empezamos bastante mal Porque fijaos que este globito La verdad Me va a hacer auténticos estragos en la vida Y va a conseguir golpear una vez en mi torre Pero por suerte El caballero dorado también dice Hola, buenos días Estoy por aquí Encantado de ser encantador Y pues va a dejar la torre a 1500 Hombre Ahora alguien me dirá Eh, Beni Es que estás tirando la torre Con caballeros dorados El mazo es así, chico Entonces Evidentemente Sabemos que al rival Le falta su lanzarroquitas Y seguramente Un pequeño dragón infernal Cosa que evidentemente Viene fatal, vale Porque al taladro Pues con un lanzarrocas Como entenderás Le haces un counter Simplemente terrible Así que Nuestro plan es el siguiente Y es que vamos a meter El taladro Pero en el lado contrario Y lo vamos a acompañar De un pequeño bombarderito En este caso No sé que tan bien O que tan mal saldrá Pero bueno El bombardero Que de momento No ha Uff, ha salido un poco mal Porque yo pretendía Que fuera un poco distinto Pero bueno Va a soltar su dragón eléctrico Que en principio No hace mal trabajo del todo Tampoco hace uno espectacular Y yo con torre tesla Me defiendo en principio Al lanzarrocas Al dragón eléctrico Y a todo lo que surge Evidentemente He de gastarme el bichito dorado Porque si no Pues ya os digo yo Quien va a defender Que efectivamente No soy yo Así que bueno Por aquí gastamos la habilidad Para que este hombre Vaya a toda mecha Me gusta mucho esa expresión A toda mecha Suena como muy rancia De persona que tiene como 70 años Y a ver Vamos muy guay Ahora mismo Pues tanto el rival como yo Sabemos que no tengo La torre tesla en ciclo Pero que sucede Que puedo continuar generando Un poquito más de presión Con el taladrito Y de hecho Este hombre acaba de decir Ah bueno Espérate que resulta Que soy un gatito con modales Toma mi corazoncito Lanzar juegos Bueno De resultado por aquí Parece ser que vamos a terminar Por tumbar la torre Ya que ha fallado Tanto la concelación Como el barril de barros Y efectivamente eso Pues hombre Pesa bastante caro Y hombre no No hemos tumbado la torre Pero pues si que la hemos dejado A golpe de bola de fuego Que al final Es lo que interesa Entonces Viene por aquí Subleñador más globo Evidentemente la torre tesla Es la mejor de las opciones Y en compañía de una bola de fuego Pues lo agradecemos Inclusive más Por aquí evidentemente Voy a gastarme el tema Del taladrito Para continuar distrayendo Más tiempo aún al globo Y que de esta manera No impacte ni de broma En mi torre Y a ver A este chico le quedan 37 segundos Yo voy a tratar De hacer un poquito de presión Por los dos lados En este caso por aquí Con el bichito dorado En compañía de los rompemuros Lanza roquitas Que en este caso Ya mismo va a recibir Mi bola de fuego Porque amigos Yo no me ando con chiquitas Y los dos rompemuros Que van a llegar a conectar Fíjate tú Que la torre Le queda 700 puntos de vida Y ahora nos tiene que hacer Un último ataque Del leñador globo Que no sé por qué línea viene Pero efectivamente Va a ser por esta Entonces vamos a por aquí Rapidísimo En la torre tesla Utilizamos el taladro Para desviarlo Esto hacia la torre central Fíjate tú Que bien que defiende La torre tesla En compañía del taladro Y todo el spam que tenemos Y así es como vamos A terminar por ganar Esta partida Que de hecho Fíjate tú Que hasta me he activado La torre del rey Estoy completamente exhausto Y sorprendido Con que el taladro Estando tan olvidado Funcione tan bien Pero bueno Nos colocamos ya Con un 10 a 0 En el gran desafío Y vamos a ver Si lo podemos terminar guay A ver amigo Mark Como siempre Buena suerte para ti Y buen provechito Para usted querido Gatito o gatita Por si ve este vídeo Mientras ingiere algún tipo De delicioso alimento Y hombre Está pitando un coche Por ahí fuera Que yo no sé Hasta qué punto Mi micrófono Será tan bueno O tan malo Como para pillar el sonido O no Pero bueno Yo espero que no lo escuchéis Pero qué señor más pesado De verdad Yo no sé si habrá Un atasco O simplemente tendrá Complejo de Clarkson Pero bueno De momento Vemos cosas peligrosonas Y es que ver un rey esqueleto En compañía De un ejército de esqueletos Y de unos murciélagos A mí me trae recuerdos A un macito de gigante Con cementerio Que de hecho Me consiguió ganar En el desafío De las 20 victorias Pero bueno Su cementerio Que va a aparecer Rapidísimo por ahí En compañía de la furia Fíjate tú Que yo estoy por aquí Gastando mis mejores cartas Parece ser que vamos a conseguir Matar al rey esqueleto Pero claro Es que el mini pequi Ya se ha quedado por ahí Así un poco rezagado Haciendo sus añás Y fíjate que me hace Una añá Dos añás Y me deja la torre A mil cien de vida Estoy bastante triste Pero bueno Ataque muy loco Por parte del crack de Mark Que sinceramente Me ha dejado perplejo De verdad Qué coches más pesados Es que están pitando todos Bueno La cuestión es Es que son como 5 coches De verdad No sé qué está pasando Bueno Mark Que es un auténtico loco Del mundillo Vale Que como bien veis Pues tiene rey esqueleto Con chispitas Mini peca Ejército esqueletos Y yo que no tengo Ni un tronco en el mazo O sea Tú imagínate la situación Pero bueno Entiendo que su rey esqueleto Va a llegar ya mismo Al puente Para acompañar al chispitas En este caso Se ve bastante tímido Al señor Mark Que no va a hacer Ningún tipo de ataque Y hay algo que no me gusta nada Y es el hecho de que tenga flechas La verdad que Que tenga flechas Me viene terriblemente fatal Porque como entenderéis Pues unas flechitas Contra el bombardero Se lo cargan Le ponen triste Y no nos gustan Pero bueno Vamos a meter ya por aquí El pequeño espíritu de fuego Por supuestísimo Y yo honestamente No me veo defendiendo Este rey esqueleto Porque es que fíjate tú La de esqueletitos Que empieza a generar Mi torre Que no puede Con todo lo que hay en ella Y nos la va a llegar A tumbar Vale Esta partida Está siendo un caos O sea Ahora mismo tiene también Creo que el ejército de esqueletos Por si quiere hacer cositas Pero bueno Metemos rápidamente por aquí Tanto los bombardero Junto a los rompemuros Y también el tema del taladro Para tratar de hacer El máximo daño posible Es su rey esqueleto Que va a aparecer de vuelta Para defender a mi taladro Pero en este caso Es un ejército de esqueletos Y yo amigos Que no tengo ahora mismo Ni idea de cómo remontar Porque claro Estáis viendo que mi problema Básico y principal Es que no tengo un hechizo fuerte Y claro Sin hechizo fuerte Pues me estoy comiendo un poco Lo que vendría a ser los mocos Que además tengo bastantes Porque estoy enfermo Entonces pues bueno Va a meter ya por ahí Sus chispitas Yo evidentemente Tengo que meter por aquí La ultimate de mi caballero dorado Para que este haga cositas De bueno y de bonico Por ahí va a aparecer el mini peca Por supuesto que hay que gastarle Una bola de fuego Porque amigo Yo es que no veo De ningún tipo de manera El poder llegar a tu torre Dejamos la torre 500 de vida Pero por desgracia Tengo yo la ligera sospecha De que estoy así Oye mazo de chispitas Súper curioso De parte este chico Que bueno ahora tiene El ejército de esqueletos Para defender Así que lo va a hacer Súper facilito Pero me ha sorprendido La verdad que me ha dejado perplejo Tiene unas cartas así Como una combinación rara Que te hace un mega ataque Pero bueno Perdemos contra crack de mark Que de hecho nos hace El bailecito del mini peca Hay que reconocer Que este tío Nos acaba de partir En 77 y medio No tiene ningún tipo de sentido Le voy a mirar el perfil Por si a alguien Le interesa copiar su mazo Porque la verdad Que yo creo que ahora mismo Estoy interesado Y vamos directamente Con otra vez la partida Número 11 Que también os digo No me gustaría ahora A mi perder el desafío Joder la verdad Cuando ya vas 10 a 1 Vas con las expectativas altas Dices madre mía Soy un crack Soy un pro Lo voy a hacer Pero claro Hay que tener cuidado Entonces os quería comentar Una cosa más Vaya gallo Y es Ya sabéis que bueno Hace poco estuvo el tema Del desafío de 20 victorias Y os subí varios vídeos De los mejores mazos Para conseguirlo Como lo conseguí Y luego haciendo un reto Así un poco Pues ya sabéis ¿no? Que me gustan a mi hacer retos Entonces os quería comentar una cosa Para que no os sintáis mal ¿Vale? Quiero que sepáis Que creo que tan solo 8.000 o 6.000 personas Que he mirado antes el número Que lo ha publicado Clash Royale Consiguieron superar El desafío de 20 victorias Es decir Tú sabes la de gente Que juega Clash Royale al día O sea de verdad Juega muchísima gente Y es un número demasiado pequeño Es porque evidentemente El nivel de dificultad del desafío Era altísimo Y es que A ver Te das cuenta ¿no? Cuando tan solo lo superan Unas 6.000 personas O 8.000 Cuando a Clash Royale al mes Pues jugarán Millones de personas No sé cuántas Pero pues seguro que un montón Pues ya Yo te lo digo así como consuelo ¿Sabes? Por si te sentías mal Decías No vení Es que tal Me subiste un mazo Para el desafío Que era una basuría No lo gané A ver No es que fuera una basuría Lo que pasa es que el desafío Era de verdad muy complicado Entonces bueno De momento parece ser Que estamos en contra De algún tipo de mazo Con cementerio Ya sabéis que bueno Cementerio Es popular la verdad A reglas de torneo Porque es la típica carta Que molesta ¿no? Pero bueno Mis guardias Que han de aparecer por aquí Que por suerte Se tanquean bastante bien A la reina arquera Y creo que lo que voy a hacer Es meter por aquí Mi torre tesla Voy a meter la torre tesla Y va a hacer la ultimate Del caballero Pero luego como que He pensado He reflexionado Y he dicho Mejor no Mejor no ¿vale? Pero bueno La torre tesla Que comienza a hacer Su trabajo Que en este caso Es matar al bebé dragón Que lo hace muy pero que muy genial Y yo que ahora mismo Tendría la Si la ocasión de meter Mis rompemulitos En compañía del taladro Lo que pasa es que Hay una cosa que me preocupa Y esa cosa que tanto me preocupa Es que este chico Se active la torre central Entonces igualmente Vamos a hacer ya por aquí Los rompemulitos En compañía del taladro Porque No tiene jaula del forzudo Y creo que nos conviene bastante Así que bueno Los rompemulitos Que en este caso Van a llegar a Impactar uno de ellos En la torre Y como bien veis Pues no impacta Bueno el taladrito Que si que va a conseguir Hacer que el rival Se gaste algo más de elixir Parece que va a ser Una partida difícil Más que nada Porque estoy viendo Que al bebé dragón Se lo va a matar Peter Pan Y yo precisamente No es que sea Peter Pan Pero bueno Torre tesla Que llega por aquí En la parte de en medio Para cubrirnos Un poquito las espaldas Y a ver Por cierto Hay que deciros una cosa El taladro seguramente Haya sido una de las cartas Que yo más he odiado De todo Clash Royale Por un sencillo motivo Y es que en el meta Donde el taladro estaba Literalmente rotísimo Y pues todo el mundo Tenía que ir con taladros Y quería ganar una partida También la torre tesla No estaba Y es que la torre tesla Era un auténtico Sin sentido Un abuso constante Hacia todas las cartas Del juego Y pues ya sabéis Que yo soy bastante Hater de los mazos De control defensivos En plan a mi Pues estás toda la partida Sin tirarme ninguna carta Y yo la verdad Me pongo medio tristón Pero bueno Excelente tornado Por parte del rival Que honestamente Me va a fundir en 19 Porque ha sido una jugada Terriblemente buena Por su parte Y me rompe muritos Que llegan un poco De manera defensiva Así un poco pochos Entonces ya me está asustando Un poco el rival Porque estáis viendo Que pues la verdad Que la presión que genera Está muy pero que muy fuerte Y el pobre taladrito Lo único que hace Es que este hombre Consiga acumular su Valkiria Con su Bebedragón Su barricito Y sus cosas Pero bueno por ahí Por lo menos un pequeño Donde va a pinchar Va a llegar ya su ataque De Bebedragón más Valkiria Al cual honestamente Me veo en la obligación De gastarle bola de fuego Porque si no es que No me veo capaz de Vamos por ningún lado De llegar a defenderlo Su bola de fuego Que llega por suerte Mi bombardito También está por aquí Listo y preparado Para la acción Pero es que fíjate tú Lo que nos está costando Y aquí se está notando Por ejemplo Que el taladro No es una carta Que está rotísima en el meta Como pues podría ser otra Pero bueno Vamos a meter ya por aquí Nuestro taladro En la parte de atrás Por aquí como siempre Torre tesla Que es como la única Perdón Como la única carta Que hace que la partida Siga en pie La verdad Porque el taladrizo Ya estáis viendo Que el pobre No tiene ocasión De pegar un solo golpe En la torre Y a ver Vine a su reina arquera Reina arquera Que honestamente Suena peligrosa Va a tirar también Su bola de fuego Y yo en este caso Pues no tengo muy claro Lo que hacer Pero bueno Lo que vamos a hacer Es que ya de primeras Vamos a gastarnos por aquí Nuestra bolita de fuego Para comenzar a empujar A la reina arquera Por supuesto que sí También los guardias Que son unos auténticos Cracks del mundillo Y cuidado Porque la reina arquera Está siendo tanqueada Por el forzudo Y no nos interesa Que esta pegue Ni un poquito en la torre Porque no es que precisamente Haga poco daño Pero bueno Torre tesla Que tiene que aparecer por aquí Como bien veis El rival que no me está dejando Literalmente ni respirar O sea no me deja hacer Ni un solo movimiento Y hombre Tengo que meter ya por aquí El tema de mi siguiente taladrito La verdad Este cementerio se ve bastante malo Porque viene solo Y ya veis que los guardias Se lo tanquean súper fácilmente Va a gastarse igualmente La bola de fuego Y yo ahora mismo Estoy en una situación muy delicada Tan delicada Que honestamente No sé ni lo que hacer Pero bueno Estamos ya por aquí La ultimate Que con mucha suerte Igual hasta puede llegar a conectar En la torre Pero no ha sido así el caso Tenemos que gastar por aquí Nuestro siguiente ataque con taladro Y por supuestísimo Que sí también Y claro Aquí una tremenda bola de fuego Para comenzar a terminar Con todas y cada una De las cartas del rival Su ultimate que está un poco raruna Su bola de fuego Que llega de vuelta Para seguir destrozando Todas mis cartas Y por aquí tiene que llegar Mi próximo ataque De caballero dorado Con su ultimate Por favor caballero No va a llegar a pegar en la torre Vale pues nada Torre tesla por aquí delante Mi taladrito que sigue por ahí Presionando un montonazo Por aquí tenemos que gastarnos Bola de fuego en la valquiria Si no queremos Sabemos que esto ya sea partida Pero tiene pinta de que lo va a ser Y así es como voy a terminar Perdiendo el desafío Con el taladrito Ya que efectivamente Se ha notado que algo le falta O sea Os habéis dado cuenta De que como tal No está mal El rival se me ríe Pues porque es un auténtico crack La verdad Hay que reconocerle Que ha jugado muy bien Mira me sabe mal Perder un desafío Pero me viene bien Para pues que sepáis Por qué está olvidado el taladro O sea al final Hacer un 10 a 2 en desafío O sea hacer un 10 a 3 en desafío No es algo que esté mal Ni mucho menos Pero pues evidentemente Sabéis que se me pongo Cualquier otro mazo Pues bastante fácilmente Hacemos 12 a lo que sea Pero bueno Voy a ir dejando por aquí el vídeo Como conclusión El taladrito Definitivamente Si que es una de las cartas Más olvidadas del juego Y tiene su motivo de ser Por cierto Este chico Ya veis que no era malo Top 30 en 3 del mundo Pero bueno Yo os recomendaría Que probéis el mazo Por si os traigo un poco de nostalgia Ya que realmente Es que fue una carta Que salió nueva La probamos 3 meses Y a partir de entonces Yo no sé vosotros Pero yo no la había jugado Desde aquel día Ni una sola vez Así que bueno Voy a ir dejando por aquí el vídeo Como siempre Espero que os haya encantado Si es así no olvides Dejar un buen like Y también suscribiros al canal Y ahora sí Nos vemos en la próxima ¡Adiós! Bueno no os lo voy a negar Yo ya había terminado el vídeo Pero voy a jugar una partida bonus Con este mazo de chispitas mini peca furia Que me ha hecho Literalmente Bueno a ver No me ha hecho tres coronas Pero me he humillado tan rápido Que simplemente Pues me he quedado con ganas de jugarlo Además he visto que el vídeo Pues yo que sé Normalmente es de 20 minutos Y os lo he subido un poco más corto Así que pues No sé Partida extra ¿No? Con el mazo este Que a ver en verdad Seguramente sea medio fácil Porque es la primera de desafío Ahora es cuando Según he dicho esto Jugaremos la partida Más tensa que vayáis a ver En toda vuestra vida Pero bueno De momento El amigo Mar Que es del clan Alcalá Power Un excelente clan La verdad No lo había visto yo en mi vida Pero me encanta y fascina Y hombre Amigo Yo te voy a hacer ya La habilidad especial Porque soy una de esas personas Que dicen ¡Wow! Habilidad especial Entonces Él también va a hacer la suya Porque seguro que así Cree que va a matar muchos escletitos Y de hecho lo va a conseguir Y es un comienzo un poco Desastroso He de reconoceros Pero bueno Por aquí tenemos tanto mini pequita Como el ejército escletos Por si llega a tener flechas O descarga O cualquier cosa de esas Que nos pueden llegar a molestar Y hombre Tengo un mini peca Con un ejército escletos Yo antes he visto esta jugada A mi rival Y me ha reventado Así que le voy a meter Rapidísimamente la furia Mini pequilla Que va avanzando por ahí Los tapis que llegan Se carga uno Hace aña Se carga a dos Sigue haciendo aña Se carga a tres Y sigue haciendo aña Vale pues mira Te voy a meter más presión Con el rey escleto al puente Porque me da la sensación De que estás como bajito Delixirval Así que bueno Rey escleto Que aparece por aquí Por supuestísimo que si gastamos Su habilidad especial Porque estoy completamente Loco Y no tengo ningún tipo De sentido común Esto Que termina tumbando la torre Y escucha O sea A ver Si habéis llegado hasta esta parte Del vídeo Os quiero preguntar ¿Queréis un vídeo con este mazo? O sea porque yo Ahora mismo estoy Como disfrutando Me refiero Tiene aña Tiene chispitas Tiene rey esqueleto Tiene todas esas cartas Que es como que Molestan mucho ¿no? A ver el aña se respeta El aña es la mejor carta del juego Pero me entendéis Como que es un mazo molesto Entonces a ver Al crack de Omar Le queda un minuto Omar yo no sé Que te da tiempo a hacer En un minuto Pero sinceramente Yo no te veo para nada Pero oye No nos vamos a confiar ¿Vale? No hay que confiarse En un Kankla Royal Porque es un juego de estrategia Donde realmente Pues puede pasar lo que sea Entonces ahora tienen Los reclutas reales Que entiendo yo Que nos van a molestar Un buen cacho De reconocer Pero por suerte Tiene pinta de que La mosquetera va a hacer Como un muy buen trabajo ¿Verdad? O sea como que yo estoy viendo Ahí la mosquetera Y pienso Joder que buen trabajo Va a hacer esta señora Así que bueno De momento Rey esqueletito Que llega por aquí Su caballero dorado No me preguntéis Como ha terminado Pegando en mi mosquetera Pero pues si Eso ha sucedido Y yo creo que sin más demora Te voy a hacer la jugada secreta Que va a ser la de meter Chispitas aquí en la parte En medio Hacer rapidísimamente La ultimate de mi caballero Bueno de mi rey esqueletito Para que este empiece a sacar Muchos pero que muchos esqueletitos No voy a meter la furia Porque honestamente Creo que ya tan solo Me faltaría defender Pero fíjate tú Como se van muriendo Todos los tapis Y todo lo que hay por ahí No se ha muerto tanto Así que bueno Estamos ya por aquí La mosquetera Por supuestísimo que sí El ejército de esqueletos También metemos las flechitas Por el que dirán Como bien veis El crack de Omar Que ni siquiera consigue Llegar a tocar Nuestra torre Y ojito cuidado Que he descubierto un mazo La verdad Así con la tontería He descubierto un mazo Pero bueno Ahora sí Parece que con solo 19 segunditos Vamos a poder meter La habilidad del rey esqueleto A acompañarlo con una furia Fijaos que de hecho El mini peca en esta partida Ha sido la clave Y lo que no hemos utilizado Que me extraña a mi Es el chispitas Y es raro Porque es un mazo de chispitas Pero bueno Con estas dos coronitas Al crack de Omar Voy a despedir el vídeo Un poco más contento Porque eso de irse perdiendo Es como Muy de perdedor ¿Sabes? Entonces yo me quería ir ganando Así que bueno Buen mazo de chispitas Tú dime por aquí abajo En los comentarios Si quieres que te suba un vídeo Con este mazo Porque la verdad Que gracioso es Y ahora sí Adiós de verdad